Hola, saludos de Aidan Rooney, coordinador de FANVIN desde mi comunidad en Mocomoco, Bolivia. Quisiera presentarte un nuevo recurso en FANVIN. Recordarás que el padre Gregory, en su mensaje de Pentecostés, nos dijo que, aunque estamos cerrando el año de la colaboración en la familia vicenciana, ciertamente no vamos a dejar de colaborar entre nosotros. Y por eso, FANVIN ha reunido algunos recursos para continuar en la práctica de la colaboración y, muy en especial, la colaboración en el cambio sistémico. Hagamos un pequeño recorrido. Habitualmente, llegas a nuestra página de inicio, nuestra página de noticias. Así, cuando quieres ver algunos de los recursos sobre la colaboración, simplemente vas al menú superior y pinchas en Formación. Lo que te llevará a la sección de Formación e inmediatamente ves un ítem en esta página llamado Colaboración. Poniendo el ratón encima de él, verás todas las secciones. Puedes ver los materiales para el año de la colaboración. Están ahí, en la parte de abajo. Pero hemos seleccionado para ti algunas cosas nuevas también. Reflexiones, técnicas, Internet como herramienta colaborativa y presentaciones visuales. Echemos un vistazo en este momento a una de ellas. Por ejemplo, Presentaciones visuales sobre la colaboración. Pulsamos ahí y llegamos a una página con una selección de presentaciones. Puedes pulsar en cualquiera de ellas e irás a una hermosa presentación visual. Por ejemplo, pulsamos en Santa Isabel Anaceton y la colaboración. Y nos lleva a la misma. Puedes verla online o descárgala. Descarga en formato PDF aquí. Pulsemos el botón de atrás. Para volver a donde estábamos. Y fijémonos en la frase que hay en la parte superior. Recursos descargables en WinFormation. Hay mucho más disponible ahí. Pinchando, te abre una nueva pestaña para ir a la sección de WinFormation, donde verás que hay recursos. También aquí, si pulsas Presentations, hay recursos en varios idiomas. Ceremos esta pestaña para volver a donde estábamos. Vayamos de nuevo a la sección de colaboración y pulsamos sobre BFCAP, el Programa de Acción Colaborativa de la Familia Vicenciana. Esto nos lleva a una sección especial en donde están disponibles todos sus materiales y donde puede contactar con ellos y ver lo que están haciendo en Facebook. Es una sección muy útil y será disponible en español muy pronto. Así que durante este año, por favor, por favor, no te olvides de usar estos recursos. Están aquí para ti y estamos contentos de ponerlos a tu disposición. Son de hecho vuestro trabajo que nosotros tan solo hemos reunido de manera que estén accesibles y sean útiles. Y recuerda, todo lo que hay en este sitio está siempre disponible a través en este apartado que llamamos el menú hamburguesa. Se puede ver en las computadoras de sobremesa. También está disponible en las tablets o smartphones. Todas las secciones están enumeradas aquí. Puedes encontrar todo lo que quieras. Por ejemplo, si vas hacia abajo del menú, verás, están los sitios de los diferentes idiomas. Las noticias. La formación. Y sus subsecciones. Los medios sociales que tenemos. Y las herramientas para usarlas. Y la sección sobre nosotros, que es Fabvin, que trata sobre la familia vicenciana. Así que esperamos que disfrutes de todos estos recursos. Úsalos y compártelos frecuentemente. Añadimos constantemente nuevos. Estos materiales sobre la colaboración están actualmente en proceso de ampliación y traducción a otros idiomas, para que puedan ser utilizados más ampliamente. Eso es todo. Espero que hayas disfrutado de la visita. Espero que uses los recursos. Habrá muchos más en el futuro. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.